Presten atención, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado avanza en la discusión de un proyecto de ley que propone regular a través de cupos el acceso de las artistas mujeres a los eventos musicales que cuenten con financiación directa o indirecta del Estado. ¿Ustedes entendieron esto? ¿Qué dijiste? No entiendo. Bueno, hay dos senadoras, la senadora Sandra Lazo del Frente Amplio y Gloria Rodríguez del Partido Nacional, que plantean en líneas generales una iniciativa que es la siguiente. Cuando hay espectáculos, cuando hay espectáculos musicales, las mujeres tienen que ocupar obligatoriamente la mitad de la grilla. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Pará, pará, pará. ¿Esto es así? La mitad de la grilla. Y las disidencias. Disidencia nacional. ¿Por qué? Porque es un cupo. Es un cupo. Por ejemplo, cuando en los casos de una banda mixta, las mujeres o disidencias estén a cargo de la parte solista, ese de una mujer. También cuando en estos casos la banda cuente con la mitad o más de integrantes de estos colectivos. ¡Hala, pucha! ¿Tú te imaginás a los Beatles? Pará, pará, que esto me interesa, ¿eh? Uy, mirá quién apareció. El senador Guillermo Domenech. Alguien que me alcance el bisturí. Cerra atrás, estamos todos. Alguien que me alcance el bisturí. El senador Domenech dijo, cuando escucho a Freddie Mercury, no lo hago por su orientación sexual. Alguien que me alcance el bisturí. Me asusta estar... Ay, de acuerdo con usted. Me asusta. Las mujeres son las que ponen el sabor. Las mujeres son, sí señor. Las mujeres son las que ponen el sabor. Las mujeres son las que ponen el sabor. Pará, vamos a ordenarnos. ¿La gente en Uruguay tiene idea cuántas mujeres cantantes hay? ¡Tenemos que hacer algo! Llama. ¿Vamos a llamar? Sí. Sí. Bueno, llamemos a cualquier número. Podría ser peligroso. La asociación... La asociación de amigos de artistas mujeres. Azamam. 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 Hagamos una encuesta. Sí. Sí. Si no atiende, llamamos a otro. Y sí. Y sí. Ahí vamos. La mitad de la grilla. Bueno. ¿Dónde están? ¿Qué pasa hoy? Están laburando. A ver, llamemos a cualquier número. Hola. 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 Sí, buenas tardes, señora. Buenas tardes. Sí, simplemente es una pregunta. Estamos haciendo una encuesta. ¿Usted conoce cantantes uruguayas? ¿A quién? Cantantes uruguayas, señora. No. Nómbreme una cantante uruguaya. Una cantante uruguaya. Una cantante uruguaya. ¿Un cantante uruguayo masculino conoce? Sí, Rubén Rada. Rubén Rada. ¿Cantante femenina? En este momento me agarrás improvisada. Esto se fue el médico. Sí. Está... Cantante uruguaya, cantante uruguaya. Bueno. Ah. Bueno, no importa. Gracias, señora. Muy amable. Continúe con lo suyo. ¡Ay, la pucha! ¡Vamos! Y hay, ¿eh? Hay, hay. Hay. Sí. Vámonos, a ver. Hola. Sí, buenas tardes, señora. Sí. Sí. Discúlpeme, solamente una pregunta. Eh, ¿usted conoce cantantes uruguayas, mujeres, femeninas? Nómbreme una, por favor. Laura Canaura. Perfecto. ¿Conoce otra? Sí, también conozco esta voz. Muy bien, pero no soy cantante y femenina tampoco. No, 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 no. Bien. Eh, gracias. Pero, eh, estamos jugando a eso. Estamos tratando... Cantante masculino ahora, uruguayo. ¿Conoce otro? Este... Ay, son tantos que... Sí. A veces como son tantos... Sí. Sí. Agustín Casanova. Agustín Casanova. Muy bien. Aparte de Laura Canaura, ¿otro más? ¿Mujer también? ¿Mujer? Sí, claro. Sí. Sí. Atención. No es fácil. Este momento así rápido igual le importa. Gracias, señora. Hasta luego. Adiós. No hay. ¿Cómo que no hay? Yo creo que no hay. Me te hago una lista inmensa. Dame tiempo que te la hago. Dame. Hola. Buenas tardes, señor. Sí. Señor, solamente una pregunta. Estamos haciendo una encuesta. ¿Usted conoce cantantes uruguayas femeninas? No, no, no. No tengo idea. No tengo idea. Perdóname. Pero es pensar un poco. Pero qué hombre de carácter, ¿eh? A ver. Otra, otra, otra. Sí, otra, otra. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. No está. Llamemos otro, dale. Qué iniciativa extraña, ¿eh? Sí. Sí. Es un proyecto de ley. Medio raro, ¿no? ¡Laguren! Déjame pensar el Live Aid. Quiero... ¿Se acuerdan del Live Aid? Sí. Sí. En 1985. Artistas. Hola. Sí, buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpeme, solamente es una pregunta que seguramente podrá responder o no. ¿Conoce alguna cantante femenina uruguaya? Sí. ¿Por ejemplo? Sí, Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, perfecto. La tiene como cantante antes que actriz. Bien, ¿quién más? Ah. No se me ocurre otra ahora. No estaría... Pensando... Fue la primera que se me ocurrió, la verdad que ahora no... Está bien. ¿Y cantantes masculinos? Lucas Hugo. Lucas Hugo, perfecto. ¿No se le ocurre ninguna otra cantante femenina? Ah. La verdad no me acuerdo de los nombres. No hay problema, no te preocupes. Muchas gracias. Mujeres. ¡Hala, pucha! ¿Otro más? Otra más, otra más. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que nos pida por el amor. No hay. No, ¿cómo no hay? Es una locura que la gente no conozca artistas de nuestro país. Mujeres. Cero. Estamos llamando a cualquier número. Sí. Sí. Mujeres. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y a que cada historia termine en par. A ver. Al 101-9 podemos recibir nombres de... Sí. Bueno, es que para otro, otro, otro tema. Sí. Otro teléfono. Hola. Hola. Buenas tardes, señor. Sí. Sí. Discúlpeme, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted conoce cantantes uruguayas femeninas? No, 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 no tengo tiempo para perder. Pero yo no le estoy haciendo perder tiempo. No, no, le digo que directamente estoy ocupado. Ah, bien, pero es solamente pensar el nombre de una... Señor, no, no conozco y no me gustan las cantantes uruguayas en español. Gracias. Hasta luego. ¡Ay, la pucha! Uno más, uno más. Mira qué buena está la fiesta, están llegando las mujeres. Ahí vamos. A ver. ¿Qué pasa hoy? Hola. Sí, buenas tardes, señora. Sí. Sí. ¿Usted conoce cantantes femeninas de nuestro país? ¿Algún nombre que se le viene a la cabeza en este momento? No. ¿Una cantante uruguaya tiene que conocer? Sí, bueno, pero en ese momento estoy ocupada Pero no importa el género, puede ser canto, melódico No, pero te digo, disculpame, pero estoy ocupada Pero, está bien, pero se le viene a la cabeza rápido el nombre de... No, 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 está, está, está luego Cero Eh, seamos fori de la copa Tenemos que hacer algo Sí, tenemos que hacer algo Desafío malos pensamientos La información al instante Las noticias al momento Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra Desafío malos pensamientos Donde una imagen no vale más que mil palabras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos a llamar a la senadora Gloria Rodríguez? Sí, sí Bueno, dale Espero que nos atienda, eh A ver ¿Nos atiende o no nos atiende? ¿Qué estará haciendo ahora? A ver Sí, hola Sí, ¿con quién estoy hablando? Sí, habla con Rodrigo Ferrari ¿Quién habla allí? Hola, Rodrigo Ferrari Este es el teléfono de la senadora Gloria Rodríguez Sí, ella está en una comisión ahora Uh, qué macana, che ¿Cómo estás? Te está hablando Petinati habla Además de los pensamientos ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien Estábamos al aire Hablando del proyecto de ley Que propone regular a través de cupos El acceso de artistas, mujeres y disidencias En los eventos musicales Que cuenten con financiación directa o indirecta del Estado ¿Estás al tanto? Estoy al tanto, sí Del proyecto Pero quizá lo pueda Profundizar más la senadora En otro momento ¿La podés ir a buscar? Está en una comisión Ella no puede retirarse No, está bien, está bien, claro Para ella, pero Pero bueno, yo le traslado Que tú lo llamaste Sí, es interesante Escuchar este proyecto Que es atrapante Desde varios puntos de vista Me dijiste tu nombre, perdón Rodrigo Ferrari Bien, Rodrigo ¿Me nombrás una cantante uruguaya? Una cantante uruguaya La verdad, en este momento estoy concentrado en otra cosa Te pido mil disculpas Pero si no molesta Te pido que llames luego Sí, pero tampoco estoy hablando del proyecto Te pido el nombre de una cantante uruguaya Una cantante uruguaya Natalia Oreiro Bien Bien, la tienen como cantante Se va a cortar las pelotas, Natalia Sí No como actriz Bien Y dejemos a Natalia de lado Sí Otra cantante uruguaya Está bueno Realmente si me preguntás de alguna ley Te puedo ayudar Pero el tema de la música La verdad que no es lo mío Sí Bien Bien Bueno Está bien Espero ayudarte en el ámbito legislativo en alguna instancia Pero Bueno, cómo no Próximamente Gracias, Rodrigo Un abrazo Buenas tardes Gracias por atar No, Natalia se está tirando Ay, Dios mío Se está tirando del penthouse Podemos hacer así Una comunicación súper rápida La mejor cantante femenina de nuestro país Y el mejor cantante también, ¿no? ¿No? ¿Solo mujeres? Te perdura dos minutos Un minuto y medio Al 2, 4, 10, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica 2, 4, 10, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9, mensaje de texto Esto de poner cupo a todo No me tiene 2, 4, 10, 101, 9 2, 4, 10, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 100 Yo estoy a favor de la meritocracia El mejor canta El mejor canta El mejor se sienta en el Senado Sí, sí La mejor se sienta en el Parlamento La mejor canta La mejor es presidente del banco Hola, la pucha Hola Hola, querido Hola, ¿quién sos? Sí, ¿quién soy? Soy Andrea Hola, Andrea ¿Cómo te va? Bienvenida Gracias, querida De nada, querida Me resulta un poco chocante La utilización reiterada del querido Ah, porque yo soy muy cariñosa Pero es un tema personal O sea, es como que me suena a falsete Pero capaz que personal Sabés que yo Yo me lo copié de un jefe mío que tenía Ah, ¿ves? ¿Ves? ¿Y hoy sos jefa? Sí Yo soy, sí Siempre fui jefa Bien Soy la puta ama ¿Quién sos? La puta ama Muy bien, muy bien ¡Ay, Dios mío! Muy bien, me gusta Me gusta que la mujer ¿Eh? Se sienta Las dos cosas Es obvio Como debe ser Andrea La mejor cantante uruguaya es Eh, Mariel Mariel es la histórica cantante de cumbia Obvio Porque la gente desestima la cumbia Y hay que tener una voz muy particular Para poder cantar cumbia Es cierto No todo el mundo canta cumbia Es así Es así Contame Un tema que cante Mariel Para bailar Cole, cole ¿Qué tema es este? ¿Este es el cole, cole? ¿Cole, cole? Sí, digo yo Nombrame otro tema que cante Eh, me mataste Bien, se dan cuenta, ¿no? Ella levanta la bandera De una artista Consagrada en nuestro país Totalmente, ¿eh? La voz de casino La voz de casino, claro Sí, obvio Pero te pido algo más de cole, cole Y no tenés idea ¿Pero qué querés que te cante? ¿Otro pedazo de la misma canción o otra canción? No quiero otro pedazo ¿No querés otro pedazo? ¿Te gusta el que tenés? ¡Quiero otra canción! ¡Taxi! Hola, buenos días, buenas tardes Let's go Hola ¿Quién es? Hola Hola ¿Quién sos? Graciela ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, muy bien ¿La tenías a Mariel o no? ¿Cómo? Dejá, no importa Graciela ¿Cuál es la mejor cantante uruguaya? La mejor, la mejor Sí Porque vos podés nombrar a 500 Que se te vienen a la cabeza Pero cuando vos decís Nómbrame la que para vos Es la mejor cantante uruguaya En su momento fue Laura Ganoura En su momento estamos hablando de los 80 Sí, sí, sí Sí, muy escuchada 7000 dólares le garpo la intendencia No debe haber cobrado 7 lucas Por cantar 3 canciones jamás en su vida Obviamente Yo tampoco, ¿no? Y me miraste ¿Cómo es, cómo es? Mientras del miedo Tu imagen Sí, esta es la más difundida Me encanta Me encantaba cuando hacía Hizo piaf Y me dejaste el misterio Que no intenté descifrar Graciela, ¿cómo se llama este tema? Eh, misterio o algo así ¿Cómo? Misterio Misterio O algo así No me acuerdo muy bien ¿Otro tema? ¿Otro tema de Laura Ganoura? No, no, no Escuchaba hace años Y ahora estoy para... O sea, no Pero sí que fue muy buena Ok Ok ¡Hoy la pucha! Dios mío Esto saben que demuestra Lo que tienen que remar los artistas Lo que tienen que remar los cantantes Las cantantes Todos, ¿no? No importa el nombre No importa el sexo Para trascender en Uruguay Que no es fácil trascender en Uruguay Te lo digo yo que no canta Hola Hola Hola, ¿quién sos? Habla Sabrina de Melo Hola ¿Qué va a salir? Hola Sabrina, ¿cómo te va? Bienvenida Un abrazo a toda la gente de Melo Muchas gracias Sabrina, ¿la mejor cantante uruguaya es? Para mí, Miriam Britos ¿Quién? Miriam Britos Miriam Britos Contame un poco de Miriam Britos, por favor, Sabrina Yo la sigo hace... Desde que nací, creo ya nací con ella ahí ¿Es melense? No, es de Artigas Es de Artigas Bien ¿Y canta cumbia o canta melódico? ¿Qué es lo que hace? Cumbia Cumbia Es una mala relación Yo no salí jamás con ella Pará, pará, me encantó ese Yo no salí jamás con ella ¿Escucharon? Escuchá Amor de tres se llama el tema ¿Cómo se...? Pará Amor de tres Amor de tres Amor de tres Pará Es una mala relación Yo no salí jamás con ella Yo no salí jamás con ella ¿Cómo me gustó ese? Amor de tres Buenísimo, Sabrina Hicimos conocer a Miriam Britos Pará Amor de tres es este tema, ¿no? Sí Bien Nombrame otro tema Fuiste la pollera amarilla No, la pollera amarilla no es de ella Sí, lo canta Miriam Britos Y como que no No, 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 no No, no, no El tema es de la bomba tucumana Pero Miriam Britos también lo canta Está bien Y fuiste Es de Gilda Sí No, pero Un tema de ella Amor de tres tampoco es de ella No tiene Pará, no tiene tema de ella Ella canta temas De otra gente De otra Es intérprete Es intérprete ¡Ay, la poll! Está bien El mismo tema que tiene de ella Es el que le canta al hijo Y cómo Pará, ¿y cómo se llama? El hijo no, el tema Ahora sí me bloqueaste, pero Sí Así me bloqueaste, pero Así me bloqueaste, se llama No, no No, no Ah, pará Me ponés nerviosa a mí Me agarrás así, pero no Me ponés nerviosa Para escuchar, escuchá el tema No me sale ahora, pero Escuchá a Sabrina Sí ¿Este es el hijo? Este es el hijo Mira cómo me he tratado Después que estaba ¿Qué está Miriam Britos? Que le canta al hijo Se llama Mi Corazón Ella le canta cuando estaba embarazada Se le dedicó al hijo A ese tema que vos pusiste Sí Es un tema que canta con el hijo ¿Se lo cantaba embarazada? Claro Decime que salió Siete Mesinos Yo de acá salgo Pará mamá, pará, pará Let's go Claro Octo mesí Octo mesí no se dice Mi hermano salió a los ocho meses Yo salí a los nueve ¿Vos te impones? ¿Cuántos meses tú saliste? A los nueve ¿Nueve? ¿Vos Jorge Díaz? A los nueve ¿Nico? A los quince Se pasó de horno Diría mi vieja ¡Hola! ¿Cómo le va licenciado? ¿Todo bien? Bien, bien Un poco preocupado Bueno, yo también Bastante enojada Bueno, ¿por qué está enojada? Porque sí Porque vamos a cortar Con el tema de la cuota Y la cuota Y la cuota Al final parecemos todas taradas Que tenemos que necesitar una cuota Para que nos metan en algún lugar ¡Córrenla! ¿Cómo es su nombre? Natalia Natalia, como oreiro Está caliente Sí, pero no soy Ni cantante Ni actriz Ni actriz Natalia ¿A usted le molesta Esto de las cuotas femeninas? Por ejemplo Me molesta Que siempre sea Cuota sola Es cuota Capacidades Capacidad Meritocracia, ¿no? Mérito Si usted se destaca En esto o en lo otro Pero no por ser niña Tengo que Ahora Lo que sí estoy de acuerdo Que no todas tienen que ser rubias Del José Leste ¿No? Estamos de acuerdo Esa cosa es por cuota No, por cuota Solo no Bueno, bueno Natalia La mejor cantante uruguaya es Para vos Bueno Es intérprete Debe de tener sus canciones Pero para mí Francis Jardreu Es tremenda cantante uruguaya Claro, muy bien Y canta unos tangos Que a mí Que no me gusta el tango Me eriza toda Opa Escuchá, escuchá Erizate, erizate Erizate Bueno, cánteme Como Santito Andrés Ahí, ahí, ahí Mirá Entra nube Ah, me dice Claro, maravilloso Entre los rostros De mezclados colorines Dudo si era Para ver la gentileza Y además de Natalia Sí Además de Francis Andreu ¿Quién ocuparía el podio? No, para mí Esa Después me parece Que hay cantantes uruguayas No son como Como comerciales Las mujeres que cantan Uruguay Me parece que Atención Que los hombres Se conocen más O se apuntan más A esa carrera Es la sensación Que tampoco soy Una experta Pero A mí ella me encanta O sea Me parece tremenda Cantante ¿La fuiste a ver Alguna vez, Natalia? Sí Bien Muy bien Los tangos También Como ¿No tenés idea De otra cantante? Por ejemplo Te tiro Sí ¿Soledad? Soledad No No, no Voy con otra Soledad Samantha Navarro Bien Metió Metió una Maya El apellido de Soledad No me acuerdo Sí ¿Cuál es? Es una morocha Es una morocha Sí Pelo largo Muy linda Pelo largo Maya Maya ¿Cómo? Castro Muy bien Muy bien Pero no las tengo Por como canten Me explico Las tengo como cantantes Uruguayas Pero no me llegan Malena Musala Muy bien Mariana Estamos hablando De los 70 Claro Ingo Ingo Me parece que me mató ahí Para usted ¿Cuál es la mejor cantante uruguaya? ¿No tenemos que ir a la pausa? Hay muchísimas Y hay muchas que la gente no conoce Quizás por falta de difusión Porque les falta ese toque comercialote Pero hay artistas Que son muy buenas ¡Nos vamos a la pausa! Me quedé pensando en una puntualmente Pone Xiaomi al 101-7 Ganate el smartphone de Xiaomi Se viene el sorteo Xiaomi al 101-7 Luego te cuento Y además Pone clave al 101-7 Porque jugamos a la palabra clave hoy Y ahora Luego de la pausa La palabra clave tiene que ver con cantantes Ayer no habíamos hablado Atención Sí, no, está bien Con cantantes uruguayos No nombres ni apellidos No Sino con lo que es El artista uruguayo Ahí está Una palabra clave Que asocie al artista uruguayo Si yo tomo los pensamientos Pone clave al 101-7 Si yo tomo los pensamientos Hoy es día de entrevista A las 5 de la tarde Atención Atención ¿Querés que te diga quién va a venir? Sí No te voy a decir quién va a venir Pero te voy a decir algo Mirá Saber quién va a venir a las 5 de la tarde Sí, sí Bien Estas son algunas de las figuras penales Con las que fue tipificado Atentado contra la constitución Evasión Incendio Privación de libertad Uso de documento falso Homicidio Rapiña Todo en uno solo Aceptamos este juego de ¿Quién será? Al 101-9 Hoy se pudre todo Hoy se pudre todo A las 5 de la tarde No te pierdas la entrevista Yo sé las tardes más felices La radio se rey Me cubro cicatrices Si a Omi al 101-7 Y jugamos a la palabra clave Luego de la pausa Poné clave al 101-7 ¿Quién será el entrevistado de hoy, eh? ¿No me compras un chalé con tibala? Mmm Podría